Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Todo le sale mal a la oposición, incluyendo a una de sus principales voceras, que es Lili Tellez, a quien Claudio X. González, Xochitl Galvez, Marco Cortés, todos ellos se están utilizando en contra del presidente López Obrador, con el tema de la seguridad. Y es que Lili Tellez ayer inventó que por decisiones políticas, decisiones también personales de la propia Rosicela, le estaban negando seguridad a ella para hacer su campaña como senadora en el estado de Sonora. Hoy la Secretaría de Seguridad respondió, y en vivo, en cadena nacional, la dejaron en ridículo, pero sobre todo exhibiendo algo importante, que la están engañando en su partido, porque Lili Tellez entregó un oficio al PAN para solicitar seguridad, pero el PAN no hizo los trámites para que se le protegiera por parte de la Guardia Nacional y la Sedena. Ahora, lo que pregunta el presidente es muy interesante. ¿A quién le conviene que le suceda algo a Lili Tellez o a cualquier otro candidato de alto perfil en la oposición? De esto vamos a platicar el día de hoy, porque parece que le pusieron una trampa a Lili Tellez, o de plano, mitió con todas sus dientes, las dos cosas malas, realmente malas para la oposición. Hoy Rosa Isela, el INE, el presidente, en fin, hablaron de este tema, la seguridad de los candidatos, y vamos a iniciar con toda esta situación. Y es que el día de ayer Lili Tellez presenta esta denuncia en el programa de Ciro Gómez Leiva, en donde aseguró, incluso, le dio a conocer, le entregó a Ciro el oficio, que ella había enviado a la dirigencia estatal del PAN, para que, a través de la dirigencia estatal del PAN, se tramitara el equipo de seguridad que iba a recibir, o que estaba solicitando Lili Tellez, para iniciar su campaña. Incluso este oficio, dice en esta carta que lee Ciro Gómez Leiva, y que le entregó Lili Tellez, se entregó el pasado 28 de febrero, ya tiene varios días, y dice, no le ha respondido, no la han tomado en cuenta, porque no la quiere Rosa Isela, que es el argumento que presenta la propia Lili Tellez. Este es el momento. Que le enviaste, Lili, a Gildardo Real Ramírez, que es el presidente del PAN en Sonora, está fechado el 28 de febrero, el miércoles, ¿no? Si no me equivoco. El miércoles, donde dice, en seguimiento del plan de seguridad, solicito las gestiones para apegarme al convenio y esquema de seguridad para candidatos. Es urgente y que de forma inmediata se puede establecer en favor medidas de prevención y de protección. Actualmente, como senadora, he recibido distintas amenazas, que son del conocimiento público y que ponen en riesgo mi vida e integridad física. Esos hechos son parte de la denuncia y de los datos. Dicha situación se agrava en Sonora, dado que como candidata al cargo, comenzaré el viernes primero de marzo, ya estamos a cuatro, en el que lamentablemente existe un alto riesgo inminente de que pueda sufrir un atentado contra mi vida o contra mi integridad física. Van a decir que apenas lo solicita hasta el 28 de marzo. Que no le pueden dar trámite en 48 horas. ¿Lili? A ver... Me imagino que eso pueden decir. Ellos siempre tienen algún pretexto. Aquí tengo la prueba. La misma FGR les ha solicitado protección para mí desde hace más de medio año y se niegan porque es una cuestión de enanismo mental. Como soy de oposición, entonces déjenla sola porque les molesta mucho que en particular yo llevo años señalando la inseguridad y la explosión de la violencia en este sexenio. Y ahora pides seguridad, lo pides como candidata. Y por eso se burlan... Lo pides como candidata. Ajá, por eso se burlaron Rosa Isela y Claudia Sheinbaum. Dicen, a ella denuncia que el país es inseguro, pero quiere seguridad. Pues yo sí confío en los policías y en los soldados de México. Yo sí confío en ellos. Desconfío del López Obrador y desconfío de la propia Rosa Isela, pues claro. Pues eso es lo que dice. Ahorita dice que confía en ellos, pero en otras ocasiones la misma Lili Telles lo ha acusado, ha acusado a los miembros del ejército de todo tipo de atrocidades. Pero bueno, ahí está finalmente el oficio que es el que le entrega Lili Telles a Ciro Gómez Leiva, que es el que lee el día de ayer, que asegura se entregó a la dirigencia estatal del PAN el 28 de febrero. A la dirigencia estatal del PAN. Ahora, los argumentos entre estos de que ella ha denunciado y que por eso no se le da seguridad, está la otra parte en donde ella acusa que le conviene a Morena que no se le dé seguridad. Este es el otro argumento para que sin la seguridad ella no pueda asistir o acudir o visitar todo el territorio de Sonora y porque como ella es tan popular, entonces con eso va a perder la elección. Esa es la otra justificación. Entonces, con esto Lili Telles trata de criticar todo este programa de seguridad a los candidatos impulsados desde el INE con el gobierno federal. Ahora viene la respuesta que deja pues también varias dudas de lo que está sucediendo y las acciones en el PAN y de la propia Lili Telles. El día de hoy, 24 horas después de estas denuncias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envía una tarjeta informativa a este mismo programa porque ahí fue donde Lili se quejó, señalando y precisando lo que es evidente a estas alturas, que Lili no ha hecho la solicitud formal. Ahora, esta dependencia le dicen en un comunicado ahí en este espacio y así responde, no ha recibido una solicitud dentro del esquema de protección de candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral sobre la persona mencionada, o sea, sobre Lili Telles. La Secretaría de Seguridad recuerda que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten contarán con protección y seguridad para efectuar sus campañas. Desde eso, eso no va a haber discrecionalidad en cuanto si hay algunos a los que se les va a proteger y a otros no, aunque habrá niveles de protección. Ahorita lo vamos a ver. Con apego a la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE recibirá las solicitudes porque este es el camino de protección por parte de los candidatos los cuales comunicará la Secretaría de Seguridad Ciudadana para establecer la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena o la Guardia Nacional. Entonces, la Secretaría de Seguridad establece que Lili Telles no ha pedido esta solicitud de seguridad. Y aquí hay de dos sopas. O una, Lili mentió con todos sus dientes, agarró un oficio, lo fechó con 28 de febrero, lo firmó y se lo entregó a Ciro y lo engañó ahí en su propio programa. O efectivamente entregó este documento ante el PAN y el PAN decidió no entregárselo al Instituto Nacional Electoral. El chiste y la idea era salir y quejarse de que no se le está brindando seguridad. Uno y dos, el chiste es, pues dejar sin seguridad a Lili Telles. Y esta es la otra parte preocupante de todo esto. ¿A quién le conviene que le pueda pasar algo a Lili Telles? Ahorita vamos a seguir con este tema, pero vamos en orden con este asunto de las cosas. El día de hoy, también después de recibir esta información, quien habló sobre el tema fue la consejera Claudia Zavala, la consejera del INE. ¿Cómo funciona todo este proceso? Porque es importante conocer cómo está trabajando todo este sistema de protección a candidatos. Este que dice Lili Telles, a ella se lo negaron. Cuando ya vimos que nunca, hasta el momento, se ha presentado la solicitud. Y es que el INE es el intermediario. El partido o el candidato tiene que solicitarlo ante el INE y el INE lo que hace es reportárselo al gobierno federal. Al final de cuentas, el INE es el organizador de la elección. No es el gobierno federal. Pero bueno, ya es el gobierno, ya es Rosa Isela la que se encarga de organizar este esquema de seguridad. Esto es lo que platica Claudia Zavala. Sí, 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 puede ser en cualquier momento. Depende de las circunstancias de cada persona y las necesidades que tenga, pero no hay ningún plazo. ¿Se hace un análisis, Claudia? ¿Ustedes hacen un análisis o simplemente turnan la solicitud a la Secretaría de Seguridad? Nosotros no hacemos análisis. Somos gestores como instituto. Y quien hace el análisis de acuerdo con los niveles delictivos que tienen, las circunstancias particulares que le presenta cada candidata o candidato, es las autoridades correspondientes, la Secretaría. Porque de ahí van a derivar, de este análisis de riesgo que se haga, van a derivar qué tipo de medida de protección debe brindarse. Ustedes solo participan en el trámite, hacen ese trabajo de gestión, de recibir la solicitud y trasladarla al gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad Federal. Así es, y se firmó la responsabilidad de las autoridades, pero se firmó un convenio, se estableció un protopolo, justo para que todas las partes se les informó a los partidos políticos, sepan cuál es el camino que se tiene que seguir, y es importante que se cubran esas rutas para poder brindar también la atención de parte de las autoridades de seguridad. Pues así es como se da todo este proceso de solicitud. Y una vez que el INE ya entrega esto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se define por parte de la Secretaría cuál es el nivel de riesgo y cuál es la seguridad que se le va a entregar. A todo el que le solicite se le va a entregar, dependiendo del nivel, pues es la cantidad. Por ejemplo, si hay un nivel alto, serán 10 elementos de la Sedena, o sea, serán soldados, que estarán distribuidos en 4 vehículos, en donde entiendo el candidato iría o candidata en la camioneta. El riesgo medio será ya con la Guardia Nacional y 8 elementos distribuidos en 3 vehículos. Y el riesgo bajo, bueno, serán 2 elementos de la Secretaría de Seguridad en un solo vehículo. El caso es que todos estarán recibiendo la protección y dependiendo el riesgo, será también el tamaño de la protección. Esto es lo que también se acordó. Sin embargo, ya en la práctica, pues se han dado varios problemas en donde se ha retrasado este proceso. Algunos de ellos, por ejemplo, es que los candidatos dan datos de contacto para poder coordinarse con el gobierno federal y el gobierno federal no se ha podido contactar con ellos porque están mal estos datos de contacto. Sí, hay un poco de todo. La verdad es que eso también hay que decirlo. Y esto es parte de lo que, pues, aclaró Rosa Isela el día de hoy. Y de ellos, a partir de hoy, tendrán seguridad, 7 a partir de hoy y los 8 restantes, porque nos faltan, hemos tenido problemas para el contacto. Mire, uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico, esperamos que nos conteste, esa es alguna de las causas. En el otro, el número telefónico es conmutador y no cuenta con correo electrónico. Vamos a contactar otra vez al INE. En otro caso, el enlace del candidato verificará la disponibilidad de su agenda. En otro caso más, el número de contacto indica que no existe y se envió correo electrónico. En síntesis, de los 23, 14 están en proceso. De esos 14, 8 hoy van a tener la seguridad y 7 los vamos a contactar. Los otros ya tienen la seguridad. De todas maneras, ahorita... Es parte de lo que reporta, es la actualización que da Rosa Isela justamente el día de hoy. Aunque le van a llegar más solicitudes, porque Guadalupe Tadei también confirmó que ya son 27 candidatos los que han solicitado seguridad. O sea, hay varios de estos oficios que ya recibió el INE, que irá trasladando a la Secretaría de Seguridad para darle trámite e ir procesando todo esto. En el entendido que la solicitud de Lili Telles no ha llegado a la Secretaría de Seguridad. Que ya se entregó al INE. Lo interesante es que en este oficio que le dio a Ciro Gómez Leiva apareciera el sello del INE. Porque ya con eso entonces quedaría realmente confirmado que ya se hizo la solicitud. Pero no, no tiene el sello del INE. Entonces la pregunta es, son dos, o Lili mintió completamente o el PAN perversa y mañosamente recibe el oficio y decide no hacer el trámite ante el Instituto Nacional Electoral. Y el presidente entonces hace una pregunta interesante. ¿A quién le beneficiaría que a uno de estos candidatos o candidatas de alto perfil en el país sufriera algún tipo de agresión? Digo, y ojalá, pues, no pasará más. Pero ¿quiénes son los beneficiarios políticos? Pues, obviamente, los que están impulsando esta agenda del tema de la inseguridad. Esto es parte de lo que menciono. Claro que estamos nosotros buscando ayudar, bueno, proteger a todos. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿a quién le convendría que hubiesen desgracias? Entonces hay que estar pendientes y decirles también que si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, nada. Lo que hay que hacer es, en campaña, visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Y sí, de esto hemos hablado en los últimos cinco años, la oposición está esperando que sucedan tragedias en el país para colgarse de estas tragedias, como viles y vulgares o pilotes. Y ahora en el proceso electoral están esperando que sucedan tragedias. Mientras más alto el perfil del candidato, más raja política le pueden sacar a todo esto. Por eso para mí la pregunta es válida. O Lili mintió o la engañaron a ella y Marco Cortés decidió no solicitar seguridad. Ahora, miren lo que dice Marco Cortés, citando también un comentario que hizo la Organización de las Naciones Unidas, en donde advierte, dice la ONU, que la violencia que se vive en México y el riesgo para hacer las elecciones. López Obrador dice que todos los que piensan distinto y critican su gobierno es porque están en su contra y no reconoce que con los abrazos a criminales la inseguridad y violencia se incrementó en todo el país. No podemos, dice, y esta es la parte importante, seguir con asesinatos diarios a candidatos. O sea, ellos están esperando esto. Es parte también del alimento de su campaña sucia. No podemos continuar viviendo en un país bañado en sangre, solo hay un camino, luchar por un México sin miedo. Y eso lo lograremos votando por Xochitl y Galvez. Esa es, pues, la postura. Y a la pregunta de, ¿a quién le conviene? Bueno, pues, Marco Cortés deja ver justamente quiénes serían los que estarían sacando beneficio político de todo esto. No sé si les convenga en lo personal. Yo creo que a nadie le conviene una situación de este tipo, pero definitivamente estarían buscando colgarse como los sopilotes que han sido en estos últimos cinco años. Entonces, ojalá Lili Tellez vaya a la dirigencia del PAN y pregunte si ya el PAN entregó su solicitud ante el INE y la próxima vez que hable de este tema entregue el oficio para que ya con esto se confirme que efectivamente ya se hizo la solicitud y no le ande levantando falsos a la secretaria de Seguridad que está trabajando en esto, en la protección de los candidatos. Y se cae toda esta historia, todo este drama, esta telenovela de Lili que impulsó el día de ayer en donde se dice que la dejaron abandonada por andar criticando la estrategia de seguridad cuando esto es completamente falso. Bien, amigos, yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información. Gracias por ver el video.